Yo sin ti seguro no podré vivir Para todos mis amigos, Rayito Colombiano Desde Argentina, sonido, no se un cobre Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final Así, muévete Y en Los Ángeles, Juan Manuel Cortés y Ángelo Osvaldo Espinosa, aquí estás otra vez Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final Música 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 Música